Pasa que las hace duras él, yo las tuve que bajar, por eso te dije Él toca el contrabajo y tiene las manos allá re pesadas, pero Yo la bajé montona Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso Aquel su día divino de amor, de amor Yo te esperaba paciente, limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera Quitándole polvareda de los días de espera Por ti, por ti Hay del hombre que no ama suficiente para ser feliz Una espina atragantada en la garganta es este dolor Quien te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir El camino de los hombres valerosos que tienen Conor, conor Se desató la tormenta, fue tan larga la espera y se nublaron los cielos Fue tan hondo mi grito de ver caer al vacío las promesas que hicimos ayer, ayer Un caminito de flores y el olor a madera, a tesoro en mi recuerdo, documento más lindo Espero seguir el camino, me dispuse tan pronto Por ti, por ti, por ti Hay del hombre que envenena el agua que después no ha de beber Una espina atragantada en la garganta es este dolor Quien te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir El camino de los hombres valerosos que tienen dolor Quien te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir Quien te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir Y cantando Sin ti, sin ti, yo cantando me fui. Sin ti, sin ti, yo cantando me fui. De aquí, mi bien, y cantando me fui. Ay, 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 mi corazón se lastima. Y cantando me fui. De aquí, mi bien, y cantando me fui. Para todos los amigos. Y en un mal porero.